Inicia la participación de la Secretaría de Marina Armada de México en este desfile conmemorativo del 213 aniversario del inicio de la independencia de México. Secretaría de Marina. Honor, deber, lealtad, patriotismo son los valores que motivan el actuar de mujeres y hombres navales que día a día trabajan para servir a México. Armada de México, en el mar, en el aire y en la tierra. Abre el contingente de la Armada de México, la bandera Torrotito, misma que se hizo en buques en fechas conmemorativas. Somos cariños, custodios de la patria, de la extranjera, presente y fuerte en general. Al mando de la columna naval se encuentra el ciudadano vice admirante, Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, comandante de la Fuerza de Tarea Patriar 2023. La columna naval se encuentra integrada por un total de dos mil novecientos cuarenta y tres elementos y lleva por nombre teniente José Azueta Abad, en honor al héroe naval que entregara la vida durante la defensa heroica del puerto de Veracruz en mil novecientos catorce. Cuartel General del Alto Mando, somos más que vencedores, contingente integrado por mando y estado mayor, pancarta, guión, estandarte, banda de guerra, banda de música, calla verde y tres secciones. Al frente de este contingente del Cuartel General del Alto Mando se encuentra el contraalmirante Oscar Hernández Ricardes. Al Cuartel General del Alto Mando le corresponde coordinar acciones con autoridades civiles y militares que se encuentran en la zona metropolitana para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Marina Armada de México. Observamos el equipo de búsqueda y localización y neutralización de artefactos explosivos de Búsqueda y localización, confirmación y extracción, neutralización, químico, biológico, radiológico y nuclear y equipo especial, así como robots digitales de explosivos. Aviones de transporte de la Fuerza Aérea Mexicana y de vigilancia conforman la escuadrilla conjunta avispa. Observamos el equipo de búsqueda y rescate urbano de Marina, mejor conocido como Usarro Marina. Observamos un grupo constituido por binomios caninos de búsqueda técnica, grupo de extracción vehicular, grupo de extracción de estructuras colapsadas y una ejemplificación del tipo de descaje vertical. Así como un vehículo todoterreno que revolta una embarcación Zodiac. En este instante podemos apreciar al equipo Usar Marina que transporta el agrupamiento canino integrado por Maya, Nico, Max y sus manejadores. Observamos a Maya el elemento canino de la raza cobrador de Labrador que se incorporó a las filas de la institución teniendo cuatro veces de edad. Frida, tu legado continúa. Al final de este vehículo recordamos a Frida. Fuerzas y regiones navales orgullosos de ser guardianes de la soberanía nacional. Las fuerzas y regiones navales desfilan al mando del ciudadano contralirante Omar López Centeno. El contingente representativo de las trece regiones y dos fuerzas navales se encuentra integrado formando el Estado Mayor, pancartas, guiones, banda de guerra y tres secciones. Como parte de las unidades que coadyuvan con el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, observamos una embarcación de respuesta inmediata, ERI, que tiene las siguientes tareas. Brindar apoyo logístico a la población civil en casos de desastre. Combatir actos ilícitos en contra de la navegación marítima y hacer frente a los actos de la piratería que intenten destruir o inhabilitar cualquier estructura de carácter estratégico. Tenemos la oportunidad de apreciar a dos comandos conformados por 20 elementos navales y 16 caninos que integran el grupo de mantenimiento del Estado de Derecho, Binomios Caninos. Ante nosotros, la patrulla oceánica del largo alcance Armada República Mexicana Benito Juárez, buque que se le conoce en el ámbito naval como Pola 101. Infantería de Marina, todo por la patria. Celoso centinela de la Constitución y de las leyes que de ella emane, inflexible con los infractores de la ley, respetuoso de los derechos humanos. Si la patria lo reclama, cumplirá con la misión hasta alcanzar la victoria o perder la vida. Al mando del personal de Infantería de Marina desfila el capitán de navío Ricardo César Violante Rolx. La unidad de operaciones especiales donde la patria nos requiera realiza operaciones de comandos de selva, operaciones urbanas, operaciones con equipo táctico de infiltración, además de operaciones contra terrorismo. equipo de infiltración, tiradores selectos con su traje especial denominado Kili, que se asemeja a un denso follaje con el que llevan a cabo sus operaciones de reconocimiento, así como equipo de reconocimiento terrestre y anfibio. es la Infantería de Marina. observamos en estos momentos el equipo de búsqueda y localización de laboratorios clandestinos. la Secretaría de Marina a través de la Armada de México ha localizado laboratorios clandestinos en el territorio nacional, inhabilitando y desmantelando destiladoras, reactores, secadoras, quemadores, tanques de gas, tinas y bombas de agua. Vemos ahora el equipo femenino antimotín, mujeres del grupo antimotines de la Secretaría de Marina. Además desfilando camionetas operativas tipo P-COP, doble camina con tracción 4x4. Los vehículos con mandos con obuses, empleados para transportar personal y carga, superan obstáculos horizontales de hasta medio metro y verticales de hasta 40 centímetros. Los vehículos Unimob se usan para apoyo del grupo Usar Marina, siendo un eficaz medio todo terreno. Apreciamos los vehículos Unimob con mortero 81 milímetros. Es momento de ver ahora las embarcaciones tipo RIPS. Realizan vigilancia en aguas interiores, permiten transportar hasta dos elementos. Por sus características de diseño, esta embarcación puede realizar abordajes de manera fácil y segura. Sobrevuela nuestro Zócalo Capitalino, una colosal formación integrada con material de vuelo que realiza misiones de transporte y de vigilancia aérea pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana. Y podemos apreciar el desfile de los vehículos de la Secretaría de Marina Armada de México, como los Hombees, que son vehículos multipropósitos artillados con lanzagranadas AGLK-4 de 40 milímetros. Le corresponde el turno al carro temático alusivo a la unidad de policía naval. Es una unidad operativa con sede en el estado de Veracruz, que en conjunto con instituciones de seguridad pública, coadyuva y fortalece la seguridad. Si levantamos la mirada, la escuadrilla avispa. Proyectos de ciencia e innovación de la Secretaría de Marina, como el equipo de radiocomunicación Vírgula, mismo que se encuentra en desarrollo, así como el vehículo autónomo para mediciones batimétricas ANGILA. Observamos también una unidad de mando y control móvil UNIMO. Ahora en el mar, la vida es más segura con la consolidación de la Autoridad Marítima Nacional, vehículo que representa las atribuciones que tiene la Secretaría de Marina como Autoridad Marítima Nacional. Vemos la participación de la administración del Sistema Portuario Nacional, mejor conocida como ASIFONAS, Empresas Portuarias Propiedad de la Nación. A continuación, presenciamos la cama temática del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que pertenece al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Su objetivo, impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia y las tradiciones y cultura del Istmo huacaqueño y veracruzano, y su eje será el Corredor Interoceánico. Desfila ante ustedes el Centro Turístico Islas Marías, abierto al público en general desde el 21 de diciembre del 2022. Te ofrece una gran experiencia al situarte en una reserva de la biosfera donde podrás disfrutar turismo de bajo impacto ambiental. Unidos en dos formaciones en delta, diez helicópteros de apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional demuestran su capacidad y coordinación para realizar operaciones interinstitucionales en beneficio de la seguridad del pueblo de México. A la Marina, todas las facultades y responsabilidades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estrategia de seguridad aeroportual integral de la Ciudad de México. Vemos ahora la representación del Plan Marina al mando del ciudadano Capitán de Navío, Miguel López Cortés. Y también la representación del Plan Marina para casos de inundación y el apoyo en casos de sismos, así como en casos de incendio. Es momento de apreciar embarcaciones tipo Defender. Son parte de las unidades que coadyuvan en el mantenimiento del Estado de Derecho. Observamos ahora dos embarcaciones Defender, empleadas en la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas. Salvaguardar la vida humana en la mar, fortalecer el cuidado y protección del medio ambiente. Las embarcaciones tipo Gatorade proporcionan una ventaja táctica en las operaciones que el personal realiza en la continua vigilancia de las costas y mantenimiento de la soberanía nacional. Vemos ahora las embarcaciones tipo PolarCraft. Embarcaciones ligeras con motor fuera de borda, utilizadas en el Plan Marina. Y en la operación Salvavidas. Las motos acuáticas son embarcaciones ligeras, utilizadas en dicha operación para salvaguardar la vida humana en la mar. Las cocinas móviles. Tienen capacidad para elaborar y distribuir alimentos higienatamente y en corto tiempo, para grupos de 200 a 300 personas. La cocina comunitaria, diseñada para brindar servicio de alimentación a la población civil, con la capacidad de producir alrededor de 15.000 raciones por día. Un vehículo marca o traza con un peso aproximado de una tonelada desfila este día. Vemos también los vehículos que representan Tortilladora Móvil, elemento fundamental en el desarrollo de actividades durante el Plan Marina, tanto para la alimentación de la población civil, como para el propio personal de la Secretaría de Marina Armada de México. La planta potabilizadora se emplea para abastecer de agua a la población civil, diseñadas para eliminar los productos químicos, contaminantes y materiales biológicos acumulados en el agua cruda. Como parte fundamental del Plan Marina, observamos vehículos tipo pipa y almacenamiento tipo cisterna con capacidad de hasta 20.000 litros de agua. Desfila ante nosotros el Centro de Alerta de Tsunamis, que surge para el apoyo de las operaciones navales, el desarrollo marítimo nacional y la salvaguarda de la vida humana en la mar. Vemos también el vehículo de los bomberos navales. Sus tripulantes son sinónimo de lealtad, valor y compromiso. Los vehículos frigoríficos son empleados para el transporte de vacunas anti-COVID para garantizar la preservación en el ejercicio del apoyo a la población civil durante la implementación del Plan Marina. Vehículos tipo ambulancia destinados a la atención médica con un compartimento destinado para la atención del paciente, equipo médico e insumos necesarios para el traslado del personal naval y sus derechohabientes. Ante nosotros el helicóptero MD-902 de búsqueda y rescate, una aeronave con timotor ligero, cuyo objetivo es complementar el trabajo de los nadadores de rescate. Vemos ahora la ambulancia aérea, unidad móvil cuya visión principal es la atención médica prehospitalaria, traslado médico y de cuidados intensivos de pacientes que requieran ser atendidos y tratados con oportunidad. Observamos que se acerca la Cama Temática de Atención Médica de Primer Contacto en lugares de difícil acceso, en coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno. Hay pláticas de promoción de salud, servicios de apoyo, servicios generales y atención médica y odontológica. Gracias. 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 ...de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, unidos en una formación en Delta. Heroica Escuela Laval Militar, nombre por la pureza de sus tradiciones, heroica por los hechos gloriosos de sus hijos. Es director, es viceamirante José Manuel Salinas Pérez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...de la Fuerza Aérea Mexicana. ...1914, al puerto de Veracruz, el 20 de diciembre de 1949, se decretó el deponer el calificativo de Heroica a la Escuela Naval Militar, conociéndose desde esa fecha como Heroica Escuela Naval Militar. ... 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 Sólida preparación para el cuidado de la salud desde una filosofía humanística y ética inculcando los más altos valores de honor, deber, lealtad y patriotismo. Fue inaugurada en agosto de 1972 Alma Mater y Cuna de Profesionales en el Cuidado de la Salud. Ante nosotros, el agrupamiento de posgrados de la Secretaría de Marina, encabezados por el Centro de Estudios Superiores Navales. Podemos observar el formidable vuelo de la escuadrilla Albor, conformada por helicópteros multipropósitos de la Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional. Vemos las escuelas técnicas navales. Observamos antes al contramirante Cortesara Cantorio y al mando del Centro de Formación y Capacitación de la Hermana de México, el contramirante Vicente Alvaraz Flores. Escuela de Intendencia Naval con espíritu, honor y lealtad para servir a la patria. Escuela de Electrónica Naval, honor, lealtad y sacrificio. Escuela de Escala de Mar, sentinela eterno de la patria. Escuela de Mecánica de Aviación Naval, al servicio de la patria. Escuela de Maquinaria Naval, por la superación y el progreso. Y el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado, del Infantería de Marina. Unidad, disciplina, lealtad. Escuelas náuticas mercantes desfilan este día al mando del capitán de Fragata, Antonio Gamaliel Manzanares Suárez. Y es así como cierra su participación la Secretaría de Marina Armada de México. Reiterando el firme compromiso que tenemos para servir a México. ¡Fragata!